Música 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 Tortugas, muy bien, se les trae Tortugas, es niña a poder Tortugas, tortugas, niña Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Tortugas, niña, quieta Tortugas Unclus, no we take a take back Cause in the world these heroes are control Teen Titans Superpowers, they unite Never met a dream, it's a right They're like the black guys, don't be right They never stop with a joke itself ¡Suscríbete al canal!